Valeria había aprendido muchas cosas en el colegio. Conocía los números y sabía el nombre de todos los colores del arco iris que tanto le gustaba pintar. Le habían enseñado las letras, mayúsculas y minúsculas. A veces son muy distintas, como su abuela, que no se parecía en nada a las fotografías de cuando era pequeña. Pero había cosas que aún desconocía. No sabía que su flequillo bailaba como ninguno y lo ocultaba bajo un sombrero del que no se separaba jamás. Su timidez la hacía caminar mirando al suelo. Hasta que un día levantó la mirada para enfrentarse al viento. Entonces descubrió aquello que nunca había visto.